Bienvenidos al curso de programación de Golem. En este video vamos a ver cómo construir modelos de diálogo que no son tan estáticos y que pueden cambiar conforme la tarea se desarrolla. Entonces hemos visto cómo representar nuestros modelos usando proposiciones que son básicamente etiquetas para nuestras acciones, para nuestras expectativas o para nuestras situaciones. Vimos después cómo podemos implicar esto y empezar a usar predicados para representar nuestras situaciones, nuestras acciones y nuestras expectativas. Y ahora vamos a ver cómo representar nuestros modelos usando funciones. Las funciones nos van a permitir representar un poco el dinamismo de las tareas donde las situaciones pueden cambiar, podemos necesitar más situaciones de las que necesitamos dependiendo de la tarea. Entonces, resulta que como habíamos visto originalmente nuestra forma estándar de representar a las situaciones era la siguiente, alfa, beta, expectativa, acción asociada a ese arco. Y esta es la única forma. Pero resulta que existe una segunda forma de representar a las situaciones. Entonces, tenemos nuestra situación y que es similar. Y ahora, la expectativa que esperamos puede estar representada por una función alfa. La acción que esperamos puede ser una situación beta. Y la situación a la que vamos a ir va a depender, vamos a representarlo de esta forma, situación, la voy a poner desconocida, no sabemos qué situación, va a depender de una función de la situación siguiente. Entonces, nuestra expectativa va a depender de una función, nuestra acción va a depender de una función y la siguiente situación va a depender de una función. Entonces, pueden haber varios casos en los que requerimos esto. Por ejemplo, pensemos en nuestro submodelo de diálogo que hemos hecho buscar. Si se acuerdan, lo que hacía buscar era, recibía el objeto que queremos buscar, la especificación del objeto que queremos buscar, y iba a estar de un punto hacia otro punto, tratando de buscarlo. Entonces, si iba a buscarlo acá, si no lo encontraba acá, si iba acá, si iba acá. Si se dan cuenta, este es un modelo de diálogo muy estático. Sería mucho mejor si tuviéramos una versión de este buscar con la siguiente propiedad, donde le dijéramos qué quiero buscar y los puntos donde quiero buscar. Entonces, en el caso de la aplicación que estábamos analizando, de nuestro ejemplo, sería buscar el juez y los puntos serían izquierda-derecha. Pero podemos pensar en otros casos donde, por ejemplo, buscar jamón y vamos a buscarlo en la alacena, en el refri y vamos a buscar el jamón en la mesa. Y si se dan cuenta, ahora tenemos tres puntos de búsqueda, a diferencia de esta otra. Entonces, si tuviéramos un mecanismo para capturar esto, nuestro buscar es más genérico y lo podemos usar para nuestra aplicación, pero también lo podemos usar para una nueva aplicación. Entonces, esa es una motivación de por qué querer usar funciones. Entonces, vamos a ver cómo podríamos implementar esto. Vamos a tener nuestro modelo. Nuestro modelo otra vez va a tener su situación inicial y su situación final. Y, si se dan cuenta, en nuestra especificación de buscar, representamos al objeto, este sigue siendo igual, y luego representamos a los puntos a buscar como una lista. Esta anotación la llevamos también de prologue, y en prologue se representan listas con corchetes, y los elementos van separados con comas dentro de estos corchetes. Entonces, además de esto, también tenemos la opción de separar a los elementos de la lista en lo que se conoce como el head y el tail. El head contiene el primer elemento de la lista y el tail contiene todos los elementos. Entonces, en realidad, el tail es otra lista con los elementos que siguen al primer elemento. Entonces, podemos aprovechar este prologue para analizar nuestras listas y consumir los elementos. Entonces, vamos a ver que vamos a nombrar a esta lista como, este, con la variable allpts. Allpts significa todos los puntos. Entonces, vamos a tener que nuestra situación siguiente va a depender de la evaluación de lo que nos venga en la lista. Entonces, si no hay nada en la lista, lo vamos a sacar. Esa función se llama next next le voy a llamar 2 y lo que recibe como parámetro es esta variable todos los puntos. entonces, una vez que evaluamos esta lista este, puede si no hay elementos se va a salir pero si sí hay un elemento se va a ir a esta situación m nuestra situación original y lo que va a hacer es que se va a quedar en esta situación mientras vamos a poner un punto acá mientras haya mientras haya puntos entonces es la misma la misma función next point que va a decidir si regresa a esta situación pero ahora nada más con el resto de puntos que vamos a llamar como pts entonces pts nada más va a contener el resto de los puntos es decir como llamamos como llegamos a esta situación pero con menos el punto inicial entonces va a ser la cola esta lista entonces esta es la siguiente pero en la siguiente esta pts va a tener menos elementos porque va a consumir la cabeza y así hasta vaciarla y una vez que la vacía se va a la situación final entonces así luce nuestra nuestra nueva nuestro nuevo modelo mientras estén llegando este puntos vamos a estar mientras estén mientras estén llegando puntos vamos a estar buscando una vez que este esto es para cuando no encontró cuando la expectativa es no más bien encontró si se acuerdan encontró o bj no con una calidad q y para cuando ya lo encontró aquí vamos a tener ese encontró objeto con si y q bueno y alta ¿no? habíamos quedado que nada más para alta entonces cuando lo encontró es positivo y es con este entonces se sale se sale y se va a la situación final entonces puede salirse porque no encontró los objetos o porque si encontró o porque los encontró entonces ahora aquí tenemos la opción de vamos a también llegamos a esa situación porque no lo encontró y lo que vamos a hacer es que nuestro modelo que lo manda a llamar si no lo si la respuesta fue que no lo encontró es regresarlo a buscar en la misma lista original entonces de esa forma este cumplimos nuestro ciclo ahora vamos a revisar el código este primero revisamos la situación RME si recuerdan esta situación es parte de nuestro modelo principal aquí el principal cambio es en la llamada a nuestro submodelo anteriormente nada más teníamos este la llamada nada más incluía a busca juez pero ahora le pasamos adicionalmente los parámetros de donde queremos que buscar en forma de una lista el primer lugar que queremos cruzar es a la izquierda el segundo lugar que queremos que busque es a la derecha y este ahora tenemos dos arcos de salida este en caso de que no lo encuentre se espera y regresa a RME y esto va a tener el efecto que va a volver a voltear a la izquierda o a la derecha y en caso que si lo encuentra procede con el modelo de diálogo este es el código de nuestra situación inicial este aquí es donde ya vemos nuestro primer ejemplo de la aplicación de nuestra función entonces es a través de este de esta palabra reservada apply que le decimos que a nuestro modelo que la acción todavía no está definida y para que la defina tiene que evaluar esta función en este caso la función se llama next1 y le pasamos como parámetro todos los puntos este de igual forma la situación la siguiente situación no está definida y esta situación para que sepa cuál es la siguiente situación tiene que aplicar y evaluar la función next2 con los valores de todos los puntos entonces se dan cuenta que hay una cosa muy importante si la función está en la posición de acciones nos tiene que regresar una acción o una secuencia de acciones si la función está en la en la posición de la siguiente situación la función tiene que evaluarse a una situación entonces aquí necesitamos esperar una acción o una secuencia de acciones o aquí una este una situación este si recuerdan el efecto que queremos es si tenemos si todos los puntos trae elementos queremos este que aquí se gire hacia el primer elemento lo que hace next es el primer elemento de esta lista va a voltear hacia esa posición y lo que hace next es va a decidir si todavía hay algo que hacer si bien si tiene elementos se va a la situación M si no tiene elementos termina de ejecutar esta esta este esta acción y se sale del se sale del submodelo ahora este es nuestro el código para nuestra nueva situación M este se dan cuenta M es algo que no habíamos visto ahora recibe un parámetro y ese parámetro son los puntos que tiene que visitar este en caso de que a la hora de ver encuentre al juez procede de manera natural y se va a la situación final que el circunstan tiene el nombre de encontró y este y el valor de juez y si ahora este en esta en este caso si no no encontró al juez con una alta confianza y de manera positiva entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar la decisión de que acciones tomar para eso volvemos a aplicar nuestra función next y hacia que situación ir si continuar buscando este vamos a continuar buscando si existen todavía puntos y si no no hay puntos nos vamos a ir a la situación final pero esto se va a decidir dado el estado de esta de esta variable que es lo que nos llega que son los puntos aquí hay una diferencia notable en nuestra versión original de next recibe nada más una lista de puntos y ahora también está recibiendo este una lista de está recibiendo el valor de positivo o negativo y el valor de confianza esto es para que esta función decida que mensaje decir al usuario este es el código de nuestra situación final este se encuentra es similar nada más que ahora hemos dejado este sin definir el el valor que va a regresar positivo o negativo porque si se acuerdan ahora después de acabar los puntos este podría decirnos nuestro submodelo que no hay objeto entonces este y el modelo principal es el quien decide qué hacer entonces si se acuerdan en nuestro modelo principal lo que sucede es que se vuelve a andar a llamar a nuestro modelo a nuestro submodelo en caso que se acaben de analizar todos los puntos pero en realidad es una situación esta situación final se parece mucho a nuestra situación anterior ahora vamos a revisar el código para la función next 1 si se acuerdan había dos versiones una que recibía una lista de puntos únicamente y la segunda versión que recibía una lista de puntos y la variable positiva o negativa de si encontró al objeto y la calidad la variable de la calidad con que se había detectado ese objeto y algo importante que tienen que notar este código está escrito en Prolog es un predicado de Prolog en este caso hay dos versiones de esto lo importante para nosotros es que en el primer caso acuérdense que Next 1 está asociado a acciones entonces lo que regresa es una acción en este caso es la acción voltea y voltea hacia el primer punto de la lista de puntos que está recibiendo entonces esto lo que va a hacer es que va a generar esta acción con respecto al primer punto en la segunda versión hace algo similar pero además genera un mensaje de por qué está volteando hacia hacia por qué está haciendo esta acción y en este caso va a ser con respecto a la calidad de la acción finalmente es el código de nuestra función Next 2 si se acuerdan de aquí nada más teníamos una versión entonces nada más está esta definición este no hay mucho que decir esto también es código de Prolog la parte interesante es que separamos nuestra lista en dos dos partes el primer elemento y el resto de la lista y lo que estamos haciendo es si el resto este ya está vacío quiere decir que ya se llegó al final de la lista y lo que vamos a regresar es una situación acuérdense que Next 2 está asociado a situaciones entonces necesitamos regresar este nombres de situaciones en este caso regresamos que encontró el objeto en este caso para nuestro caso es un juez y como se vació y no encontró al juez entonces la respuesta es que no lo encontró pero en caso de que no esté vacío el resto o sea que no hayamos llegado al final de la lista lo que tenemos que hacer es ir a la situación M con los puntos que todavía nos faltan por revisar entonces este es este es el punto de decisión donde o terminamos el modelo o terminamos el modelo el submodelo o continuamos revisando M entonces esto es lo que hace dinámico nuestro modelo si tuviéramos más puntos si tuviéramos 20 puntos nuestro modelo pasaría 20 veces por M si tuviéramos 10 puntos nuestro modelo pasa por 10 veces entonces está respondiendo dinámicamente a los valores que le estamos pasando en nuestra lista este por último nada más les quiero recalcar este es la forma de cómo conectamos esta función con nuestro modelo y lo que decimos es este el valor al regresar puede empezar como es como un retorno este entonces el valor que regresamos es el res acuérdense que por ser una situación tiene que corresponder a situaciones de los que regresamos a la 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 Gracias por ver el video